La Mesa de Seguridad y Justicia La falta de coherencia vecinal y la alta migración en el norte de Cancún se reflejan en un gravísimo problema de inseguridad. En el fallido fraccionamiento Villas-Otos, las regiones 100 y 200, así como la zona del crucero, acusó James Tobin Cunningham, coordinador general de la Mesa. Mencionó que en el caso de homicidios dolosos, se calcula que en el año se cerrará con 42 a 44 ejecuciones al mes en Cancún, cifra bastante negativa para este destino turístico. Mencionó que en los últimos dos años se ha tenido una tendencia al alza en homicidios dolosos en Benito Juárez, con un pico en abril pasado con 60 homicidios. ¡Gracias!